Venga Venga Ok Voy un poco de tablique así Voy a tomar un poco de la ventajita A ver, voy a quitar dos cascos porque me están muestrando un poco A ver Ya he comenzado con el juego Así A ver Así estaría bien Así, así estaría, así está perfecto Ok Y después un poquito de Final Fantasy El Dox Ok Un poquito de Final Fantasy Sí Pero un poquito, no, está un poco tarde Ok Seguramente está laggeando el sonido porque ni siquiera tengo, ni siquiera he puesto el juego Home Porque estoy abriendo otro Para el Final Fantasy Bueno, estoy abriendo el modador Ok, pues Eh Ok Ahora sí Voy a comenzar con este juego, un fun game de Final Fantasy Freddy's Bueno Sobrevive hasta las 6 Es una noche en este lugar Es una noche en este lugar Es una noche en este lugar, así que bueno Vamos a ver si Va todo bien Bien, va todo bien A ver Este es el Cabeza del Huevo No puedo mutear No puedo mutear No puedo mutear No puedo mutear Ok Ok Y esta canción hhén a las doce menos mamón menudo las falas porque por lo menos Bueno, yo he jugado Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que no debería de ser tan difícil, ¿no? También se queda pegado aquí. Sobrevivió hasta las 6, me imagino que tiene que ser un juego larguísimo, o una noche larguísima. Hey, ¿por qué estás triste? Pues ahora nada más he visto dos muñecos. Tres personajes... A ver... Eh, pero, pero, coño, cabeza de huevo. Bueno, literalmente. Literalmente es un cabeza de huevo. ¿Sigues ahí? Joder, joder, no. ¿Por qué no puedo? Menudo, men... ¡Aaah! Están haciendo huevos fritos con los ojos. ¡Mierda! Bueno, sobreviví hasta las 6. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo empezamos con esta locura! A ver... Un momento... ¿Cuánto dura este juego? La verdad es que como es una noche. Entonces no sé cuánto dura exactamente. Supuestamente que dura... 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos de noche. 9 minutos de noche. Creo que el huevo... Pero me imagino que... Lo van a... Lo que me van a hacer... Es tortura, ¿no? Porque de verdad... Por ser... Una sola noche... La música me gusta, ¿no? Me imagino que lo que me van a hacer es tortura, ¿no? Bien. Por ahora... Nada. ¡Ay, ay, ay! ¿Y el otro? Ah, están aquí juntos. Están aquí... El pana. Esto... ¿Esos son unos ojos? ¿Eso que se ve ahí en el hueco? No sé, eh. No enseguida. No enseguida. Son unos ojos. Pero bueno. A ver. Ok, se fue el huevo. ¡Hola! Eh... Huev... Huevoman. Eh... Es que me hace una gracia porque el país de donde vengo... El hue... El huevo... Eh... Significa... Aparato reproductor masculino. Entonces... Me hace mucha gracia. Ok, está aquí. Ok. Venga. Joder, pero es que... ¿Cómo ya me voy a asustar con un huevo, de verdad? Ah, que este... Que este es una especie de... Ay, ¿cómo se llama? Castor, ¿no? Castor, el que tiene los dientes... Los dientes largos. Ahí está. Sí, el que tiene los dientes largos es un castor. Ok, 1 a la mañana. What? Ahí está el Minecraft. ¿Y por qué hay sonido aquí? No entiendo. O sea... Sí, está la cajita musical esa, pero... ¿Qué sentido tienen? No sé si... Eh... No sé si es por alguna mecánica del juego... O algo. Se fue. Ahí está. ¡Coño de la madre! Ok, a ver si se apasa un par de... Venga. A ver. Lo estoy haciendo... ...aceptable, la verdad. Es que he jugado... ...que... ...todos los Fines of Freddy's hasta ahora. Entonces, menos el... Hope Won't... ...que es el último que salió. Que no sé... Ni siquiera sé cómo va. Ni siquiera sé si es en primera persona o no. Pero bueno. A ver. Se fue el pana. No. Aquí está el guau. Ahora está el pana. Ahí está el pana. Pero yo no sé cómo va... ...la mecánica de esta... ...de este castor, eh. Ni siquiera sé cómo va. 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 Y si, se nota que las noches... ...duran muchísimo, eh. ...de este castor. Ok, se fue el pana. Ahí está el pana. Pero cuando están las cámaras son más... ...son más bonitas. Pero cuando están aquí... ...cuando están aquí... ...en la sala de guarda... ...es porque... ...son más tétricos. Ok. Están los dos aquí. Mamonzón. Yo no sé cómo funciona el castor. Voy a morir por culpa de ese castor. Pero bueno. Voy a morir por culpa de ese castor. Voy a morir por culpa de ese castor. Voy a hacer el huevito ahí. Joder, ¿sigues ahí? Bueno, pues no vamos a hacer huevo. Ok. Está aquí. Ahí está. Se fue a este. El pana Miguel. Ah, aquí está. Aquí está nuevo. Bien, pues. Lo estoy haciendo bien. O sea, a dos de la mañana estoy asistiendo. Sí. Lo estoy haciendo bien. A pesar de que... ...de que no he jugado nada a este juego. Y no sé cuáles son las mecánicas de... ...los personajes. Entonces... No sé. ¿De qué van? Bueno, pero vamos a... Ahí estén tranquilitos. Mientras estén tranquilitos, pues todo bien. Esta canción es algo tétrica. Ojo. Bien. Bien. Sin problemas. Sin nada. Ok. Se fue el pana este. Este aquí. Se fue el otro pana. Joder, ¿ya estás aquí? No. No. Se le salió el juego. Bien, ya estás aquí. Yo no sé cómo funciona ese castor, eh. No sé si el castor me va a venir a violar. Ok, está aquí. No, no está aquí. Pero... No se supone que estaba aquí. Mierda, ¿qué se hizo? Y el huevo... Ah, aquí está el huevo. Ok. ¿Qué? 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 Joder, me va a asustar un maldito castor de mierda. Joder, me va a asustar. ¿Cómo me va a asustar un castor de mierda? Yo sé eso y... Y venga. Venga, dale. Siguiente... Otro intento. Otro intento de la noche esta. Dale. ¡Sorvive hasta las seis! Venga. Venga. A ver. ¿Cómo me va a asustar un castor de mierda? Y es Foxy. O sea, es Foxy. Es como... Es la misma mecánica de Foxy. Bueno. A ver. Quiero dar yo una cosilla. Es que... Es que si... A ver. ¡Ah! No, eso no.